Música Hoy en Historias con Futuro, el encuentro interinstitucional de prácticas en la formación docente para la infancia pone en diálogo los saberes y conocimientos construidos a través de las prácticas educativas y pedagógicas situando estas discusiones en contexto. Hay unas particularidades y eso lo hemos podido evidenciar también en el diálogo que establecemos todos los años en el encuentro interuniversitario con más de seis universidades y es retomar elementos significativos, repensarse otros uno de ellos precisamente es como el objeto o la pregunta en términos de qué caracteriza la formación de un educador infantil y ahí está presente pues toda la pregunta por el saber entonces eso implica una mirada sobre la pedagogía, una mirada sobre la didáctica, una mirada sobre otros componentes sociales La importancia de que tengamos espacios de encuentro como este es porque nos permite hacer un diálogo de saberes mucho más ejemplificado desde lo que se ve en la universidad pública y lo que se ve en la universidad privada Cuando se habla de una educación, más que todo se habla de unas prácticas de crianza las prácticas de crianza están dadas y están ligadas al territorio y las formas en las que se vive y se siente el territorio El niño a través de la acción y a través de las actividades cotidianas construye conocimientos desde que nace nosotros lo que hacemos es ofrecerle escenarios de vida enriquecedores esa es nuestra responsabilidad Los niños y las niñas nacen con una disposición general que les permite interactuar con su medio y hacen parte activa de esto El papel del niño tiene que ver con él, o sea la manera como él enfrenta ese conocimiento tiene que ver con los desafíos propiamente que la propuesta pedagógica como tal le plantea o digamos la relación comunicativa también que se plantea pensaría que desde ahí se gestiona una relación con ese conocimiento Es muy diferente vivir en un espacio tradicional a vivir en un espacio urbano pues que es más ligado y es más dado a la occidentalidad si existen unas diferencias grandísimas desde la forma en como se nace, se concibe desde ahí se empieza a ser diferente Nosotros siempre tenemos que hablar desde la experiencia desde la experiencia porque es donde parte el conocimiento propio como te digo, no hay una escuela que transmite todos esos conocimientos que hay o todas esas experiencias que pasan dentro de la comunidad sino que hay una familia, hay una comunidad, hay un hogar donde todo el tiempo se transmite ese conocimiento En la escuela infantil se ofrece, quizás enseñan las mismas cosas pero están planificadas porque uno es educador ahí funciona como educador, no como papá entonces tiene que anticipar, diseñar eso que le va a ofrecer al chico porque yo como educador tengo la responsabilidad social de que ese niño tenga las mayores oportunidades para desarrollar todas sus potencialidades El docente es parte fundamental en el proceso de aprendizaje pero ellos también requieren de formación y de práctica La práctica del futuro docente resalta la importancia de buscar escenarios capaces de estimular aprendizajes profundos y adaptados a la situación que respondan a necesidades del momento y que se encuentren vinculados a la investigación Los estudiantes deben estar en unos contextos, en unos escenarios en contacto con otros actores que también entran como a ser parte de la formación a su vez pues también hay unos docentes encargados como de la asesoría del proceso entonces la idea es que se genere a partir como del proceso formativo un diálogo pues con el escenario, con los actores que a veces son los niños, los maestros los agentes comunitarios en pro de los procesos formativos La que estoy actualmente se llama análisis de alimentos de aprendizaje y lo que estamos haciendo en ella básicamente es analizar las dinámicas que tienen lugar en el aula ese ha sido digamos el mayor aporte que ha tenido la práctica para mí darme cuenta que el maestro no se puede limitar simplemente a transmitir conocimientos sino que debe ir más allá a la parte subjetiva para entender qué está pasando al interior de los niños En la institución se le permite a uno acercarse a los niños si se les permite como proponer nuevas cosas y observar desde una mirada diferente si hace parte como de un proceso investigativo pero hay instituciones en las que francamente solamente tú vas y haces la intervención y no te permiten hacer nada más entonces como que se queda solamente en eso Nuestro proyecto por decirlo así de la práctica fue encaminado a la pedagogía hospitalaria que la pedagogía hospitalaria es una rama de la pedagogía social tiene dos enfoques, uno es en educación en salud y otro es apoyo escolar en cuanto a educaciones en salud es más como informativo sobre determinados temas o enfermedades esta rama la aplicamos en consulta externa del sexto piso del hospital San Ignacio En escuelas generalmente hay unos modelos establecidos yo creo que ese no es lo que queremos que aprendan las estudiantes yo creo que lo que queremos que aprendan ellas es como ese modelo puede ser transformado puede ser enriquecido, puede ser convertido en un modelo amable para la educación de los niños adecuado, donde los niños se sientan felices en las escuelas donde cuando se llega a clase, se llega a clase y sea divertido no sea una tortura ni un aburrimiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!